La salud pública de San Luis crece y se jerarquiza, por lo que se vuelve a iniciar el proceso de concurso según lo establece la Ley para Rivalidar Cargos a 354 profesionales y técnicos. Además, tendrán la posibilidad de concursar por primera vez otros 2.531 profesionales y técnicos. Este proceso está establecido por la Ley Número 30065-2004-5554 y será evaluado por 391 expertos de esta manera. En 2019, la totalidad de los profesionales y técnicos de la salud pública provincial habrán rivalidado sus cargos. Concursar un cargo es una manera de jerarquizar las prácticas profesionales y también de crear en los profesionales el espíritu de superación profesional. Es una forma de desarrollar también en ellos y reconocer el talento que han podido desarrollar al cabo de sus prácticas. Es una forma que también tiene el estado de reconocer a aquellos profesionales que han ganado o obtenido su cargo por concurso, ya que en ellos uno evalúa y pone a consideración las habilidades profesionales y los conocimientos, es decir, las competencias. ¡Gracias! 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 Gracias.